¿Cómo empezar a escribir una novela? ¿Cómo crear nuestro estilo y nuestras rutinas de escritura? Lev Tolstoy, el famosísimo escritor ruso, nos habla de todas estas cuestiones en sus diarios y hoy en el Estante Literario yo les traigo los 5 consejos de escritura para escribir mejor de Lev Tolstoy así que quédense en este video porque vamos a explorar de primera mano y en sus palabras todo lo que el gran escritor ruso tiene por decirnos. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario. ¡Qué bueno tenerlos otra vez acá ustedes, ansiosos de literatura! Y para hablarles de nada más y nada menos que Lev Tolstoy, un escritor que ustedes saben que a mí me encanta y que hoy nos trae 5 consejos de escritura a partir de estos diarios, un libro que publicó Acantilado en la traducción de Selman Sira, del que ya hablé en un video previo, acá, para que se enteren completamente de qué trata. En el video de hoy nos centraremos en las cuestiones sobre su escritura, en las anécdotas literarias que tiene Tolstoy y que están marcados acá de fucsia, en todos los colores que hay, y que nos permiten saber los procesos de escritura de Lev Tolstoy y todas las enseñanzas que tiene para darnos en sus reflexiones diarias mientras escribía. Todas las citas con los días exactos van a estar en www.elestanteliterario.com en el artículo que les voy a dejar en la descripción para que lo vayan y lo le dan, se enteren de todo porque hay muchísimo más sobre este tema y muchísimas más reseñas del estante literario, así que cuando acabe el video se van ahí y disfrutan del contenido. Sin más vueltas, empecemos ya con los 5 consejos para escribir mejor de Lev Tolstoy, siendo el primero, escribe lo que sea, pero escribe. 21 de marzo de 1851 Dediqué la mañana a leer y a escribir. Escribí poco, no estaba de humor y temía corregir. Regla. Es mejor probar y echar a perder alguna cosa que pueda hacerse de nuevo que no hacer nada. Clarísimo este consejo de empezar a escribir ya y no esperar a tener la historia más fantástica del mundo, no esperar a tenerla toda construida en la cabeza o tener la idea más excelsa, sino que lo importante es una vez sintamos el germen de esa idea, sentarnos a escribir, desarrollarla, que a medida que vamos escribiendo vamos a encontrar las partes oscuras que aún no tenemos claras al principio. Segundo consejo de Tolstoy para escribir mejor, reescribe y revisa una y otra vez. 8 de octubre de 1852 Debo deshacerme para siempre de la idea de escribir sin revisar. Tres o cuatro veces y aún no es suficiente. Así pues, una vez hayas empezado a escribir esa idea que tienes y que todavía no está completa, empieza a desarrollarla, pero sobre todo revísela, que es ahí donde podemos encontrar la perfección, es ahí donde hay que apuntar a tener la idea como la queremos, a reinventarla y a acomodarla. Y este proceso va a tomar muchísimo tiempo y muchísimas revisiones, porque siempre se nos escapan cosas importantes, así que revisar es algo esencial. Tercer consejo, escribe, 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 porque es lo único que forjará tu estilo. 24 de septiembre de 1852 Necesito escribir y escribir. Es el único camino para conseguir una forma y un estilo. Tolstoy tenía esto clarísimo y nos dice que la única forma de lograr un estilo, de lograr esa forma de escribir nosotros, ese sello personal que tan difícil es lograr, la única forma de hacerlo es escribiendo mucho, equivocándose mucho y empezando a sentirse cómodo con la forma en que desarrollamos nuestras historias. La escritura como toda otra habilidad, como los deportes, como las otras artes, tocar piano, pintar, jugar fútbol, son habilidades que hay que desarrollarse. Podemos tener un talento inicial para aquello y una facilidad, pero lo importante es la práctica, que es lo que hace el maestro, así que a escribir, a escribir y a escribir. Cuarto consejo, ten claro por qué y para quién escribes y concéntrate en ello. 2 de enero de 1852, todo escritor tiene en mente para su obra una categoría especial de lectores ideales. Es necesario definir con precisión y para uno mismo las exigencias de estos lectores ideales y aunque solo existan dos lectores, así en el mundo, escribir únicamente para ellos. Esta idea de lector ideal me recuerda muchísimo a Eco y a sus teorías sobre el lector ideal, que es aquel lector que todo escritor tiene en mente al escribir o que debería de tener en mente y que es aquel preparado, es aquel advertido, es aquel listo para descubrir la obra de un escritor, para encontrar lo que verdaderamente el escritor quiso decir. Así que cuando escribamos tenemos que saber por qué escribimos, por qué nos sentamos en esa actividad que es tan difícil, pero también tenemos que saber nuestro público objetivo para poder desarrollar la historia y la novela de manera en que ellos lo puedan entender y también de que nosotros podamos expresarla mejor. En este punto, en el artículo hay una metáfora muy interesante que escribió Tolstoy en otra fecha posterior, una historia sobre unos perros, así que váyanle a la que es súper interesante y yo creo que expresa muy bien también esto y también hay como una puya y una crítica a los críticos. Y antes de empezar el último consejo que me parece genial, porque tiene un vínculo muy directo con un escritor que me encanta, quiero invitarlos a que se pasen por mis redes sociales, por el Instagram, donde hay muchísimo más contenido de literatura, donde pueden expandir la experiencia de lectura. Por supuesto también suscríbanse a este canal que hay muchísimo más contenido, activen las notificaciones para que no se pierdan nada y nos veamos en siguientes videos. Ahora sí, el último consejo para escribir mejor que tiene un vínculo con un consejo del mismísimo Hemingway es 5. Escribe desde ti mismo. En París era una fiesta, el libro de Hemingway que en inglés tiene un nombre delicioso, A Movable Feast. Hemingway habla mucho de su experiencia como escritor en París, donde conoció a Fitzgerald y todo eso, y entre sus páginas los deja uno de los consejos que para mí son más geniales, y es One, two, sentence. Una frase verdadera. Con esto el autor de El viejo y el mar nos quiso decir que para escribir hay que apartir de nosotros, de nuestras experiencias verdaderas, de nuestras ideas. Esto es lo que nos va a permitir decir realmente lo que tenemos intención de decir, y lo que nos va a permitir crear historias vivas que sean convincentes y que atrapen al lector. Algo parecido a esto dice Tolstoy en sus diarios cuando en 9 de abril de 1891 dice Bueno lectores, eso fue todo por el video de hoy, espero que hayan encontrado cosas interesantes en estos consejos para escribir del señor Lev Tolstoy, un escritor que a mí me encanta, del que hay algunas reseñas en el canal y del que seguramente habrá mucho después. Déjenme ahí en los comentarios su opinión del video y sobre todo cuál fue el consejo que más les pareció interesante y qué más creen que les va a ayudar en sus búsquedas de escritor, si es que eso es lo que quieren decir. Eso es todo por hoy lectores, buena lectura. ¡Gracias!